Hola, soy César Nava, instructor de buceos del Refugio de Busos. En esta oportunidad les quiero contar un desastre ecológico llamado el pez león. El pez león es un animal originario del Océano Índico y el Océano Pacífico en su área occidental. Es un animal vistoso, de pequeño tamaño, aproximadamente máximo un kilo y de unos 30 centímetros de largo. Este pez, por sus aletas, por sus colores, lo resistente a la manipulación, fue ideal para capturarlo y venderlo para los acuarios en todo el mundo. Un animal hermoso, deseado por todos los acuarios de agua salada. Por ser un pez exótico, con su plumaje extendido, daba la impresión de ser prepotente, tranquilo. Rápidamente se convirtió en la pieza deseada por todos los acuarófilos del mundo. Miles de peces fueron comercializados y exportados a las diferentes capitales del mundo. Sin embargo, nos vamos a concentrar en unas parejitas que fueron capturadas en el Océano Pacífico y transportadas a la bahía de Key Biscayne en Miami. El 23 de agosto de 1992, una tormenta a grado 5 llamada Andrew arrasó con todo el sur de la Florida. Destruyó las casas que estaban en Miami y arrojó a la bahía de Key Biscayne la parejita de peces león. El mayor desastre que Andrew iba a producir no eran los miles de millones en pérdidas de casas y vidas, sino el desastre ecológico que producirían estos dos pececitos en todo el mar Caribe y su población. Al principio, solo fueron avistamientos casuales de peces león en la bahía de Key Biscayne. Pero poco a poco y en forma exponencial, este pez fue cubriendo toda la costa este de los Estados Unidos hasta llegar a Nueva York. Asimismo, el contra la corriente fue invadiendo todo el Caribe, encontrándose a sus anchas por no tener ningún tipo de predador, además que sus aguas eran perfectas para él. Una sola pareja de peces león puede producir dos millones de huevos al año. Son insaciables al comer y solo se alimentan de juveniles de otras especies. Son un peligro para toda la fauna local. El mal está hecho y el pez está aquí. ¿Qué vamos a hacer para controlarlo? ¿Cómo haremos para convivir con el pez león? Ahora te lo explico. Debemos enseñar al público en general a consumirlo. A los pescadores a manipularlo y obtener beneficio de él. Y a los buzos a pescarlo. Así, el pez león tendrá un terrible enemigo en el Caribe. Nosotros, los buzos. Si algo bueno tiene el pez león, es que es un animal exquisito para comer. Es relativamente fácil de pescar con arpón. Y si sabemos manipular, el animal no tiene ningún peligro. Para capturar peces leones, hay que ir preparado. Un arpón tipo hawaiana y sobre todo un envase donde colocar los animales capturados que no tengan la posibilidad de que saquen una espina por algún agujero y te pullen. O pullen a tu compañero. Recordemos, ante todo, la seguridad. El pez león no es venenoso. Es como decir que una abeja sea venenosa. El pez león posee 18 espinas, las cuales poseen una toxina que si te pullan o te hincan, va a producir un gran dolor e inflamación. La espina atraviesa fácilmente cualquier guante tejido. La única defensa del pez león son sus espinas ponzoñosas. Por lo tanto, si nos mantenemos alejados de ellas o si las eliminamos, ya el pez león pasa a ser inofensivo. La limpieza del pez león, después de capturado, es muy sencillo. Sobre todo si se cuenta con un par de tijeras tipo cortavenda. Esta tijera, que con un filo muy grueso, tiene mucha potencia de corte, es buena contra el agua salada porque no se oxida. Con ella es muy sencillo retirar todas las espinas, que son los puntos peligrosos del pez león. Si por casualidad una espina te hinca, debes meter la mano en agua caliente lo más rápido posible. Esto elimina la toxina. La preparación del pez león tiene tres etapas básicas. Eliminar sus espinas ponzoñosas, quitar la escama y luego eviscerar el animal. Así nos quedará una carne limpia y lista para comer. Una vez limpio y preparado el pez león, se puede cocinar como cualquier pescado de buena calidad, como un pargo o como una buena catalana. Una de mis formas preferidas es hacerlo en parrilla, envuelto en aluminio. Ponemos una cadera de cebolla, lo aliñamos con una salsa verde de perejil y ajo, sal, pimienta, y lo envolvemos para evitar que se queme, lo colocamos al lado de la carne con los demás elementos de la parrilla. Si en algún punto el pez león ha marcado la diferencia, es en el ceviche de pez león. Este plato es súper agradable, fácil de hacer, una carne blanca, crujiente, muy agradable al paladar, con un poquito de picante y además de eso con unos efectos secundarios maravillosos. Si algo puede darle gran valor al pez león, son el uso de sus apéndices para hacer bisutería. Si cortamos con cuidado las aletas del pez león y las colocamos a secar con ciertos trucos, obtendremos unos elementos que son fantásticos para hacer zarcillos, collares, gargantillas. Estoy seguro que los artesanos gozarán un mundo utilizando estos elementos para crear obras de arte. ¡Guau! ¡Qué tarde es! ¿Qué tal un pez león con calabacines picantes y unos tostoncitos? ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!